¡Aplausos para los jugadores! ¡Aplausos a la gente bonita! ¡Que se escuche el ánimo! ¡Ahí está el saludo del partido cuarto de los jugadores de la actividad de San Juan Chico-Messucci! ¡Claro que sí! Está el saludo con el señor árbitro. ¡Se preparan! ¡Y el balón está en el aire! ¡Ganando el rechazo del equipo de la actividad! ¡El número 7! ¡El número 7 votando! ¡Exponiendo la emoción con el número 11! ¡El número 11 va al número 10! ¡El número 11 va a entrar! ¡Eleva! ¡Nada! ¡Se niega! ¡Aplausos a meter el esférico! ¡Ya lindo! ¡Rápido, ganas para el movimiento! ¡Ahí con el número 7! ¡El equipo de San Juan! ¡Viene el equipo buscando! ¡Buscan y llenamos! ¡Un pase largo! ¡El número 9! ¡El siguiente! ¡Buscan y llenamos! ¡Buscan y llenamos! ¡Un pase largo! ¡Ven a ver el número 5! ¡Un pase largo! ¡Y! ¡Lástima, Margarito! ¡Fue el balón! ¡Fuera de la cancha! ¡Fuera de la cadena! ¡Piebra el número 12 del equipo de San Juan! ¡Oh! ¡Y! ¡Eliguo coaching del equipo de San Juan! ¡Piebra elBridón! ¡Ven a ver el último equipo de San Juan! ¡Buscan y llenamos! ¡Lástima y llenamos! ¡Eleva al NATA! ¡Rechatán el número 18 del equipo de... ¡Nactividad! el número 7 el número 7 de la actividad viene con todo el ego y dice presente el número dice presente el equipo de la actividad viene el equipo de San Juan con el número 7 buscando el número 8 el número 8 buscando a quien busca el cuento de la mano de las manos aparece el equipo de San Juan con el número 7 el número 7 el número 7 preparándose prepara eleva y dice presente también dice presente también el equipo de San Juan segundo intento nada recupera el equipo de la actividad levantando ahí con el número 11 el número 11 el tema ahí lo trata ahí con el número 9 levanta y lo forzado no lo sigue nada recupera el número 6 el número 6 levanta el número 7 número 7 lo detiene se respira dispara nada estos tiros libres son importantes no deben de fallarse ya que en el momento ya que en el momento más son menos oportunos menos pensados son los que sacan el partido se lo intentó no hace venido y acerca un punto de diferencia 3 a 2 viene nuevamente el equipo de la actividad con el número 7 buscando y le está tratando de ir un favor no ofensivo ahí balón que pretende el equipo de San Juan y ahora el número 11 por el número 7 el número 7 cruza la media cancha buscando busca a sus compañeros busca organizarlo se detiene encuentra el 11 el 11 le va a entrar entra nada recupera vamos a ver tenemos el juego y pertenece al equipo de la actividad y ahora el número 7 el número 7 de la actividad ponemos en el número 10 18 18 a 12 vamos al 10 el número 7 le va a ir recopera el equipo de la actividad y pertenece al número 11 el número 8 son los primeros con el número 7 y el 3 2 y se sale recupera el equipo de la actividad y pertenece al esférico viene el número 18 Jesús buscando el héroe se le pide al representante de la libre femenil el favor de reportar credenciales del equipo del achatao credenciales del equipo del achatao libre femenil reportar a la mesa número 11 el tránsito y se van arriba por un punto 4 a 3 4 a 3 favoreciendo al equipo del San Juan Chico Mezuchi claro que sí le regresamos por el número 7 el número 7 del equipo de la actividad viene votando con todo busca el vuelo al 10 al 10 de todo de todo al 18 al 18 buscando busca entrar encuentra su compañero el 11 el 11 al 15 ahí se le movió su compañero claro que sí se le movió su compañero viene por el número 7 el número 7 el número 9 el número 9 ahí se le movió el 11 y se van arriba por 3 viene el número 7 al 10 se le movió buscando ya le duven puntos van 3 puntos abajo y así empieza a hacer la diferencia un pase largo para el número 7 el 7 y el 3 se acaba recuperar el número 8 pase largo para el compañero ahí se le va el 12 la última jugada para el equipo de la natividad viene con todo viene hace un pase no estamos jugando está afuera eso es un pase erróneo se confundió regaló y termina termina el primer tiempo 6 a 3 6 a 3 marcador favoreciendo al equipo de San Juan Chico Mesuchi viene el número 13 del equipo de la natividad regresando para el segundo tiempo viene el escándalo el número 18 18 busca a quien busca a alguien madre hay una falta una falta que va a tener el equipo de la natividad el número 15 regresa 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 el mensaje de la natividad va a poner a la natividad el número 18 ahí le fue imagínate he threw leave a la natividad a las presiones 9 al只有 17 el número 18 mira 3 a él mana no le caen las canadas cada adultos o si jugadores no le caen Finalmente el equipo de San Juan con el número 11, intentando regresar más puntos Más puntos, claro que sí viene con todo el equipo de San Juan Buscando el número 7, el 7 ha buscado a pie, busca de un lado, busca del otro, el 8, el 9, el 9, el 6 Ese es cuando es compañero, y se sale el número 5, nada, regresando, poco falta El segundo es el número 8, hay dos tirantes, el segundo es el número 11, un rápido entre 14 y 11 del equipo de la actividad El último es el tiro, no consigue nada, no consigue nada, el segundo es el número 11 de San Juan, Chico Besucci El segundo es el número 11, el número 11, el número 11 buscando Los compañeros 7 en 7 ha terminado, el número 8, los 8 ha blendado, no consigue nada, con 300 El segundo es el número, una Alguna de oídlas, el número 11, el número 8 buscando El segundo es el número 5, el número 8 y el 3, el 6 la leermo Se repara, 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 viene el equipo de Zawachi Comezuchi, ya va a parar para el escénico, buscando a quien, buscando, ahí es el compañero número 11, el 11, el otro compañero de Calderón y la adaptación de Ponte de Cinará, el otro, ahí, va a poner el corazón, el equipo de Zawachi, el número 9, el otro rey va a ir bocado, primero con el escénico, ahora el número 10, el número 10, el número 10, y se va Riera por 2, seleccionando los 14, ya nuevamente el equipo de Zawachi, ya, tranquilo, dejando, hacia dos puntos, cuida con la sección. Ahí fue, tenemos a los niños pequeños, a sus amadas que no se atravesen a los niños pequeños, para que no se atravesen en la cancha, y así podamos evitar algún accidente. Pero que si viene, ahí parece que el Bonafarte va a poner en conducción al equipo de Zawachi, el equipo de Zawachi, el número 11, el número 11, primero que sea, el número 9, el número 9, ahí buscando, 10, 45, número 5, ¡ay, nada! Número 6, sí, segundo, segundo, balón más a manos del equipo de Natividad, claro que sí, compadre, y en el número 10, el número 10, que hay que lanzar a las puntas, el número 14, 14 pidiendo organización, métanse en el remoto, el equipo de Campoana, hay un marotazo, hasta aquí soy yo, hasta ahí me doyé, compadre. Claro, mi señor, una parte, como hay que señalar nuestro, acumulativo, una actividad próxima estirable, acumulativo, una actividad próxima estirable. Ya el número 11, el número 11, el número 11, el número 11, ¡y el número 12 empata! Cuenta la canasta, hay un nuevo, y hay un tema, se repara el equipo de San Juan, no, 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 no. 10 segundos, el último, malo, pero está aquí por Natividad, buscándole el compañero, ¡eleva a ello! ¡En el último, bien, no, en el último segundo! Se van a Reo por 10, por dos puntos, se va el marcador 10 a 8, Va a poner en conducción el equipo de la actividad número 14, número 13, el número 13 viene con todo, va a buscarlo un poco señor compañero, bonito pase, lo que el campeón es el número 9, el número 9 es el médico, trajo para el tiendalón que está en el torno del juego. Viene el número 9, el número 9 buscando, buscamos el compañero, la número 7, buscamos el compañero, el número 10, el número 10 buscando, buscamos el compañero, busca, ahí encuentra el número 13, el número 13 buscamos, buscamos el número 10, el número 10 está listo, y se va el número 4. Y en el número 7, el número 7, claro que sí, el número 5, el número 5 buscando, buscamos el número 6, el número 11 es 9, es muy lejos para la distancia, nada más en la hasta que el compañero fantasma del equipo de San Juan, el número 13 de la actividad viene con todo, van 4 puntos arriba pero no es para confiarse, busca el compañero número 10, saludo. Ya empezó a accionar el equipo de la actividad, ya se empezaron a conectar nuevamente que es lo primordial en un partido, lo primordial es la comunicación, la concentración con lo que se juega. El número 11 es el 7, el número 5 está listo, le vea ahí. Se levanta ahí, se levanta ahí, buscando, pero no es 14, nada, no es nada tampoco, amigo, pero nada, solito, se los detandero, no lo pueden ver tampoco. Se levanta ahí, 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 se Una falta, una falta de recumel en un jugador de San Juan. Número 7, ustedes aquí, busquen el valor en el número 7, el número 7 es el otro. Y son los 5 puntos de diferencia. Número 13, el número 13, busquen algo, entrar a la recumel en el equipo de San Juan para el número 7. El número 7 va justo solo, el valor centro. Y ahora nuevamente el equipo de Natividad, ya son los 3 puntos de diferencia. Ya se redució la diferencia. Número el equipo de Natividad buscando, buscando aquí al número 5, 13, 13 buscando. Y ahora nuevamente ahí, ahí era una falta de señal de la pintura. Y se cobra constante del lateral. Y ahora el número 9, el número 9 buscando Salinas ahí. Aquí se escribe, no casi le nada. Recopone el número 7, reminente por el 5. ¡El 5! ¡Valta! Se prepara. Y ahora... ¡Adentro! ¡Adentro! Y se acerca a dos puntos nomás de diferencia. la categoría de veteranos, favor de reportar el equipo de natividad ya se encuentran presionados el jugador de natividad al 9 10 para tiro recupera la mente al 2 tiro el 9 de la 10 de Castillo se levanta el leva y lo hace el tiro realmente tiene un punto mas la rio con 2 se levanta se levanta y nada se levanta al equipo de natividad un paso forzado del mar de cielo de San Juan una falta una falta de número 14 a los capaces de modos del equipo de San Juan acumulativos del equipo de natividad en el número 7, en el 7, en el 9, en el 7 le va a ganar el esférico limpiamente en el 4, en el 4, en el 14, en el 14, un abrazo ojo todos, 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 todos todos, 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 todos 16, 14, 12 puntos, la diferencia nada más acumulativos, 5 segundos, 5 segundos 5 segundos de juego diferente eleva nada eleva nada no le ocurre el balón del turno de juego actividad de los campos del compañero el número se pone a conducción para el 7 el 7 buscando a quien busca el encuentro, busca el un lado busca el otro, encuentra el compañero jugador ahí el 5, el 11 el 11 cantando a Carlos se le pide el encargado del equipo de Tamazolapa para que pase a la mesa se le pide el encargado del equipo de Tamazolapa para que pase a la mesa se le pide el encargado del equipo de Tamazolapa para que pase a la mesa se le pide el encargado del equipo de Tamazolapa para que pase a la mesa se le pide el encargado del equipo de Tamazolapa para que pase a la mesa el número 7, el número 7, el número 7, llevarse a uno, llevarse a otro es el número 7, el número 7, el número 7 buscando el 5, el 5 entrando Leva ahí un pase largo, ahí un compañero de Tamazolapa para que pase a la mesa hay un compañero de Tamazolapa para que pase a la mesa ¡A la venta! 18 iguales, 18 iguales Ya la luna 11, luna 11 buscando y celebrar con una parte que va a llevar el mate, que va a tener un milagro Tenemos los 7 Un paso al rollo, el uno de los 10 ¡A la venta! 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 ¡Se va a dar los puntos arriba el equipo de San Pochi con Nomezuchi! ¡A la venta! ¡A la venta! ¡A la venta! ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera perdido el equipo de San Pochi con Nomezuchi! ¡Nomezuchi 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 con Nomezuchi con Nomezuchi! ¡Nomezuchi con Nomezuchi con Nomezuchi! ¡Nomezuchi con Nomezuchi con Nomezuchi! ¡Nomezuchi con Nomezuchi! Claro que sí, vienen estos dos equipos de San Juan ahí ya intentando empatar el número 7 el número 7, ahí hay una falta una falta que le promete a este jugador va a tener unos 10 falleces ahí ya dejaron el equipo de San Juan ahí sacando el número número 5, el número 8 pierde el espectro recupera ahí el número 7 el número 7 de Timbalas Lab se va con el 14, el 14 y nada ahí levanta el número 8, terminamos con el número 14 el número 2 falleada y... falta le damos al número 18 la línea de castigo el número... ¡Atención! hace el último subido le damos... la línea de castigo le damos 이상 de continuación el número 19 el número 3 fallece hasta el número nervous La actividad se va a venir poco otra vez a la venta de castigo. Marcador 2220, formó el equipo de la actividad. Y con la siguiente, eleva, no hay nada. Eleva, no hay nada. Fue el doctor ahí del equipo de... Ahí en la marcación de la puerta del segundo árbitro. Va a poner en conducción al equipo de... San Juan. San Juan. San Juan, y salió en el último segundo. Eleva, no hay nada. Se prepara. Número 7. Eleva, no hay nada. Cruzó antes la línea. Cruzó antes la línea. Este es el segundo árbitro. A poner en conducción al equipo de... Se levanta. Eleva, no hay nada. ¡Sí! El final surge, surge el final en el último segundo. En el silbatazo, se pasa el partido. ¡Esta es la emoción! ¡Esta es la emoción! ¡Esta emoción se vive en la Copa Avenida Juárez! ¡Esta es la emoción que se vive aquí en el Poli Deportivo, en el octavo de Juárez! En el último silbatazo, cae la ganancia de tres puntos. La esperanza para el equipo de San Juan, Chico Bezuchi. ¡Esta cambiando este partido! ¡Esta es la emoción que se vive en la Copa Avenida Juárez! ¡Esta es la emoción! ¡Y la perdieron! ¡En un abrir y cerrar de ojo! Y en el equipo de número 11, el número 11, buscando a este jugador número 7. El número 7 buscando, el final en la cancha. Buscando, se encuentra el 5. El 5 buscando, se encuentra el 10. 10 por aquí, no. Al 5, al 5, hay una pinta, ahí le dio falta. El equipo de Zafán se repara, le va a dentro. No hace efectivo. Ahí se repara nuevamente. Le va a... ¡Ay, se sale! ¡Se sale! El ganasta. El grupo del número 14 del equipo de Natividad viene con todo. Ya está en el momento crítico. ¡El Evo, se va a verlo! ¡Se va a verlo con uno! Y en la mente del equipo de Zafán, le va a responder a Zafán hasta el número 11. El número 11 buscando. Encuentra el 5. El 5 buscando aquí en el punto. Al 10. Aquí en el evento. Ahora no sale. Y pertenece al equipo de Zafán. Viene buscando aquí en el... En la gente del evento. Buscando el número 9. El número 9 al 10. ¡El caractivo! Y el caractivo de Zafán hasta el número 7. ¡El Evo! ¡Se sale! ¡El Evo! ¡El Evo! ¡Se va a río con uno! ¡Viene el equipo de Natividad. ¡El Evo! ¡El Evo! ¡El Evo! ¡Nada! ¡Tres de veras a Zafán número 11! ¡Número 11! ¡Número 11! ¡Número 11! ¡Número 10! ¡10 al 9! ¡Gustando! ¡Mirando Calva! ¡Encuentra el 11 nuevamente! ¡El 11 viene con todo lo que tiene! ¡El 11 viene con algo! ¡Nada! 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 ¡Hay una falta! ¡Hay una falta que tenga señal! ¡Encuentra el 11! ¡Hay dos tirables! ¡25, 26! ¡Chico de Suchi! ¡Se prepara! ¡El Evo! ¡Nada! ¡Esto puede ser el prio que le buscate! ¡Se prepara nuevamente! ¡El Evo! ¡Nada! el equipo de Zampano y al atar al número 10 el número 10 se detiene el de ahora y un gran compañero un pase de número 10 el de ahora y un gran compañero un pase de número 10 rápido que se va rápido ¡ohhh! ¡pasta! se va arriba el colorlo un pase de ahora para el número 10 el número 10 buscando el número 5 el número 5 el de ahora y para el número 7 se va a dar a pasar el segundo y pertenece al equipo de Zampano hay un cambio un cambio que tiene que cargar la mesa hay cuatro espacios un minuto de rueda realmente sube el mundo y estamos en momentos más críticos ya un minuto se van a volar para que va a caer y se van a terminar para el que va a caer hay de repente un pago hay dos posibles para este número 11 se van a caer y luego hay una marcadora hay otra marcadora hay otra marcadora 27 iguales el marcador se mata ¡Eleva! ¡Eleva! ¡Nueva para el número 7! ¡Eleva! ¡Se va arriba un poco! ¡Mira el equipo de esta actividad! Buscamos, busca a quien busca Busca, encuentra, encuentra Encuentra el compañero remarcado Y en detrás, busca el compañero José Romero el número 7 ¡Bien, Carla! ¡Una primero para el número 8! ¡El 8! ¡Eleva! ¡Eleva! Número 7 ¡Número 7 será! ¡Ahora regresó de cancha! ¡Hay un tiempo afuera! ¡Un tiempo afuera el terminal del equipo de la actividad! Ya empezamos en el momento físico ¡En los últimos segundos! ¡13 segundos! ¡Número 7! ¡En los últimos segundos! ¡En los últimos segundos! ¡Eleva! ¡Ná! la pierna del despedido recupera la pierna y el gol el equipo de San Juanchico Besuchin se lleva la victoria con una canasta de ventana únicamente y el público como aplaude un excelente partido claro que si aquellos tiempos recordando aquellos tiempos cuando estaban en la libre claro que si un excelente partido el equipo de San Juanchico se lleva la victoria por una canasta de ventana